Y la oficina de deportes de Confamiliar de Nariño, adscrita al parque infantil, está convocando a los niños y menores de 6 años para la práctica y el proceso formativo en la modalidad del minibike, la cual en estas instalaciones reciben el proceso formativo en todas las categorías. A toda la teleaudiencia estamos hoy haciendo la cordial invitación para que por favor ingresen a sus hijos a las escuelas de iniciación deportiva. En este caso tenemos la nueva escuela de minibike que estamos en este caso fortaleciéndola mucho con respecto a unos horarios muy, muy fluidos, muy buenos para los niños. En este caso estamos trabajando los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y el segundo nivel de 4 a 5 y 30. Así que la invitación también es para que todos los padres de familia vengan aquí a la unidad deportiva y recreativa Parque Infantil. De igual manera con familia de Nariño estará implementando el desarrollo del torneo departamental Inter Empresas, el cual se concentrará en Chachagüí el próximo mes de marzo. Creo que tenemos una fase muy importante en cuestión de las modalidades deportivas en cuanto a fútbol. Bueno, hay muchas modalidades deportivas que se van a llevar a cabo en este certamen que es muy importante tanto para nuestro municipio porque tenemos la acogida de muchas cajas de compensación que vienen hasta la ciudad de Pasto y somos sede principal como lo es con Juan María de Nariño. Y el microfútbol de igual manera también aprovechando las instalaciones de la cancha sintética y la cancha de cemento ubicada en el Parque Infantil implementará el desarrollo del torneo en categorías menores en próximos días. Y tenemos el certamen de lo que es el torneo mini infantil. La invitación para que los padres de familia acudan con los menores a la inscripción de cada uno de los procesos recreativos que coordina con Familiar de Nariño.